Alimentando a la muna de Siloa, ahí viene la vaquera de Mario. Hoy es martes 21 de febrero de 1923. ¿Esta semana? Ah, sí, la tenemos ya muy... Dame diez, pues. Mario, dame diez. Ah, bueno. Ya la quito. Ya la otra pasión. ¿Sí? ¿Cuál ve? ¿Cuándo? Con el negro. Ah, y esa fue con el negro, ¿cierto? ¿Esa fue con el Siloé, cierto? Ah, entonces ya está esta semana. Bueno, parece que va a ser más rápido que esta muna va a tener la criatura. Vamos a examinarla por detrás. Se le va sumiendo un poco la vulva y por eso son señas de que ya va a tener la criatura. La mona de Siloé es lista para que empiece su proceso de parto. Y ya esta semana vamos a tener otro ejemplar del Museo Popular de Siloé. Se lo van viendo paso a paso en la alimentación de este ejemplar del Museo Popular de Siloé. Estamos recorriendo a Siloé en Cuey de Doña Rubí Fanny Valencia. De Siloé visible en el Facebook. Alimentando a este ejemplar del Museo Popular de Siloé, la mona de Siloé y su preñeza.